Estamos aquí en el parque tratando de coger unas cuantas fotos a Maui, pero es un evento. No se para bien, le tiene miedo al leech, es que ni con bacon. El día está hermoso para estar aquí en el parque con ella. Le encanta venir al parque y que le cojan fotos. Ya está caminando. Hay que seguirla y cogerla de sorpresa. Va a ser hermosa, bueno, ya está hermosa, pero se va a poner preciosa. Ya está. Poquito a poquito ya va entrando en confianza. Quiero que sepan que vino caminando. Bueno, vino cargada desde la casa hasta aquí. No hubo manera que caminar un paso con el leech. 43 libras cargadas desde la casa hasta aquí. Ya Maui tiene seis meses. No nos damos cuenta y ahorita empieza a correr. Buena chancen, Mami. Buena chancen, Maui. No, ya viene que hecha una bala, ahorita viene corriendo. No, ya viene que hecha una bala, ahorita viene corriendo. No, ya viene que hecha una bala. Bueno, pensábamos que no íbamos a poder coger ninguna foto y mira. Me acuerdo cuando se le puso el collar que fue también un proceso. El primer día no se movió. No, ya viene a la bala. No, ya viene a la bala. Ahí viene la diva, la potra, la caballota. Laila. No, ya viene la bala. Ya viene la bala. No, ya viene la bala. Mira tú para acá, déjale el mismo, déjale el mismo, ¿cómo estás? Ya ven. ¿Qué te vas a dejar de ir para allá? Mira tú para acá la flaca. ¿Por qué? Pero dime cuándo. No, ya, 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 ya. Pero ya tiene que llamar. Baila. Baila. Mira tú para mí, fíjate de ella. Ahí, párate, ahí, párate ahí. Abre la espada. Baila. She's beautiful. She's gorgeous. Hermosa. Naila. 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 Mira, diga, lo voy a tirar. Sepanote, pude, levanta la silla. Ahí está. Ahí está. Baila. Baila. Mira, mira, para allá. Se va a bailar. Ya, pero tiene que llamar. Las tenés abiertas. No, no, no. Baila. 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 Tiene que ser parado. Baila. Ahí. Ahí. Aguantarla para arriba. Baila. 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 de frente para acá de frente para acá mira ahí 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 y 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